¿Qué es la tradición de la tabromaquia? Gracias a la tabromaquia, el toro de Lidia, hoy por el restaurante, disfrutando de esa raza de animal y yo estoy a favor de la tabromaquia. La tabromaquia es una cultura española muy respetable, mi familia siempre se ha seguido en mucho auditorio, yo también lo sigo y me gusta mucho. Estoy a favor de la tabromaquia porque yo desde pequeña siempre los he visto en el pueblo de mi padre y así que sí me gustan.